Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández. ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal Cecilia? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, hoy un tema, gluteoplastía. A ver. Bueno, gluteoplastía es un conjunto de procedimientos que existen para poder mejorar y realzar la armonía de la zona glútea y periglútea. Antiguamente solamente se contaba con los implantes glúteos que podían ser redondos. O sea, el mismo implante mamario o similar, no es el mismo, se aplicaba en el glúteo. Claro, un implante parecido que puede ser redondo o como con forma de gota, es una forma distinta y materiales diferentes, mucho más rígidos que los de mama. Se utilizaban anteriormente para hacer el aumento de volumen glúteo y para modificar un poco la forma del glúteo. ¿Y eso queda bien? ¿Quedaba bien? Sí, quedaba bien, pero tenía sus limitantes en personas que por ahí no tenían una zona glútea tan amplia. Nosotros teníamos el músculo glúteo mayor, medio y menor, y el implante se pone debajo del glúteo mayor, pero cuando no hay un muy buen glúteo que lo pueda cubrir, el implante quedaba un poquito visible en la parte externa. Bueno, asimismo pasaba con cirujanos que por ahí no sabían hacer bien la cirugía y los ponían en un plano subcutáneo, entonces quedaba muy visible el implante e incluso se daba vuelta, la misma paciente se lo podía dar vuelta. Se me viene a la memoria así a artistas que uno ha visto o en el teatro y se nota eso. Sí, se nota y se nota mucho y de alguna manera también tenía un posoperatorio un poco engorroso, doloroso, porque es una zona que tiene muy poca distensibilidad, abajo está el nervio asiático y la realidad es que muchos pacientes se lo habían dejado de hacer a la cirugía. Con el advenimiento de nuevos analgésicos y nuevas técnicas anestésicas y demás, es como que se reflotó el tema del implante glúteo, pero casi siempre se combina con alguna otra técnica de las que aparecieron posteriormente. A ver, ¿qué técnicas aparecieron? Y posteriormente a lo del implante apareció lo que es la lipotransferencia, que es una lipoescultura de toda la zona periglúteo y se puede aumentar la zona de glúteo con esa misma grasa que se obtiene de la lipospiración, se hace un procesamiento de ese tejido y se puede reinyectar en el mismo acto operatorio en las zonas glúteas. Pero eso supongo que se debe reabsorber, o sea que tiene un tiempo de duración. La grasa, en realidad la grasa cuando nosotros la sacamos de la zona dadora, digamos, tiene su arteria y su vena que la están nutriendo y nosotros la vamos a llevar a un lugar en el que no va a tener su arteria y su vena a priori, la va a tener que formar con el tiempo. Entonces, algunas de esas células grasas no llegan a sobrevivir y otras sí. Alrededor del 60 a 70% del tejido graso que se coloca sobrevive y después no tiene demasiadas variaciones con respecto al peso. Porque al estar desconectada de la economía es como un tejido que ya queda. Ah, yo pensé que eso se reabsorbía. No, no, solamente una parte. Además de las células mesenquimales, que son las células intermedias que están entre los adipositos, hay células madre, entonces también sirve para mejorar el aspecto de la piel y todo eso. Eso que se hace en quirófano. Eso se hace en quirófano, sí. Hay distintas formas de glúteo, como puede ser un glúteo cuadrado o redondo o en forma de corazón o en forma de B, entonces según la forma del glúteo y según la expectativa del paciente, lo que el paciente desea, se le ofrece la mejor técnica para ese caso. Hay gente que va así como muy, no sé, como que tiene un trastorno, que no tengo nada de cola, tengo la cola chata, no sé qué hacer. Van así como... Sí, 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 consulta a muchísima gente y la particularidad que tiene el tema del glúteo es que al ser una zona netamente muscular, a diferencia de la zona mamaria, es algo que se puede trabajar en el gimnasio y se puede aumentar el volumen en el gimnasio. Obviamente que lleva tiempo, lleva su sacrificio, pero se puede hacer. Entonces siempre la indicación es que hagan actividad física con un buen entrenador, una buena entrenadora, que sepan cómo trabajar el músculo y van a poder obtener un volumen bárbaro. Bueno, el problema es que muchas veces el inconveniente está en la zona periglútea, entonces eso es más difícil de tratar. ¿Qué es la periglútea? La zona periglútea es la zona de la parte lumbar, la zona de las piernas, la zona de abajo de la bananita, digamos, del glúteo. Esas zonas no se van a trabajar tan sencillamente en el gimnasio, entonces ahí es donde se hace el abordaje de la lipotransferencia. ¿Y esta técnica, la lipotransferencia, no sé, se hace, tiene un posoperatorio? ¿Cómo es? ¿O es algo más sencillo de lo que uno cree? No, 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 tiene su posoperatorio. Lo ideal es que el paciente esté boca abajo durante algunos días y cuando se siente que se sienta bien sobre las piernas y no sobre el glúteo, para permitir que ese tejido graso vaya ganando vascularización. Y es una técnica que se popularizó mucho con las Kardashian y con algunos otros tipos de celebridades así que se hicieron... Mirá que tienen glúteos grandes, se agregaron más. Sí, 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 tienen... Claro, también es moda, como todo, ¿no? Está todo hecho con lipotransferencia, que también lo van a encontrar como Brazilian Buttock, porque también es una técnica que está muy de moda en Brasil y también trata de imitar un poco lo que es la mujer brasileña, ¿no? Que es una mujer que tiene mucho más cadera, que tiene mucho más glúteos. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, va un poco por ahí. Después hay otras técnicas que son un poco más sencillas, que por ahí para la persona que no tiene tejido graso o que las zonas periglúteas están bien, pero desea aumentar un poquito el volumen, ahí sí se pone ácido hialurónico corporal, no es el mismo ácido hialurónico que se usa en el rostro, hay uno específico para eso, que da un aumento, una mejora de algún pocito, de alguna curvatura, como para que uno se pueda ver mejor. Es un procedimiento que se realiza muchísimo las chicas antes del verano, porque es un procedimiento totalmente ambulatorio y da una linda cola para el verano, tiene una durabilidad de un año y medio, por ahí. Ajá, y eso sí es, digo, es más rápido. Sí, 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 eso es mucho más rápido. Ah, no sabía que venía este hialurónico para, bueno, para el corporal. Sí, el corporal generalmente se inyecta, bueno, en glúteos, en pantorrillas, a veces en bíceps, tríceps. Ah, sí, 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 sí. ¿En bíceps? Sí, en abdominales. Ajá, mira. Son para hacer un remodelado corporal, así como hacemos un remodelado facial o una reestructuración facial, también lo podemos hacer a nivel corporal. Qué barba, hemos avanzado, ¿no? Sí, y después, por último, algo que muchas personas consultan y demás son los hilos glúteos, que son para mejorar un poquito la forma o poderlos levantar, que también es un procedimiento ambulatorio. Acá no se trabaja mucho sobre el volumen, ¿sí? Sino sobre cambiarle un poquito la forma al volumen ya existente. ¿Y funciona eso, digo, el hilo tensón? Sí, no son hilos espiculados como los del rostro, ¿sí? Sino que son hilos que tienen una cierta elasticidad y lo que se hace es generar toda una vuelta alrededor del glúteo, por adentro, nada más se hace una incisión muy pequeñita para colocar el hilo, y al tensarlo, bueno, levanta un poquito los glúteos, ¿sí? ¿Y eso que queda de por vida? Sí, 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 eso queda de por vida, sí, 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 sí. Pero bueno, nunca van a tener los resultados de una buena zona glútea trabajar en el gimnasio, ¿sí? Eso es indudable. Claro, esto que mucha gente por ahí va y a buscar, como decimos siempre, la cosita salvadora, y después, bueno, no queremos hacernos cargo de la actividad sana que uno tiene que realizar. Durante toda su vida, ¿no? Así es, sí, que a diferencia de las mamas, acá se puede lograr. En las mamas no se puede, porque uno no puede aumentar el tejido mamario haciendo ejercicio. En los glúteos sí puede, por eso que está la diferencia, ¿sí? Y a ver, todavía lamentablemente continúa, hemos tenido noticias de esos glúteos enormes, con sustancias no aprobadas por el ANMAC, todo eso realmente, bueno, tremendo. Lo que ha sucedido, este... Es tremendo lo que ha sucedido, pero tremendo es que siga sucediendo, porque primero que la persona que más hace este tratamiento es una persona que se recibió en una universidad, que la universidad da el título de médico cirujano, así como en la escuela te dan el de bachillero, te dan el de perito, hay universidades que dan el título de médico cirujano, pero uno no es cirujano, ¿sí? La ley de ejercicio legal de la medicina dice que uno como médico puede hacer cualquier especialidad, porque no hay una ley de especialidades. Pero no es una persona que esté calificada, que no está en ninguna sociedad científica y que no tiene una formación como cirujano plástico. Y como él, ha habido otros que han agarrado esta moda. Bueno, dicen poner metacrilato, el metacrilato viene en jeringas de un mililitro y sale carísimo, cada jeringa a precio de costo, para el profesional debe estar alrededor de 15 mil pesos, cada jeringa de un mililitro. Un mililitro, para que la gente tenga una idea, es un tercio de una cucharadita de té, ¿sí? Claro, para rellenar los glúteos se necesitarían muchísimas de esas jeringuitas. O sea, que eso no es lo que está... No, lo que se pone es, hemos hecho estudios en pacientes que nos han venido a consultar con problemas de salud graves por este tema, como insuficiencia renal, bueno, como ha habido personas del medio, de la tele, que lo han hecho público a esto. Sí, y que mucha gente, incluso tandilenses, con esta fe de decir, bueno, si el médico atiende bien, les queda bien a otras, han caído... Sí, por eso que no es grave que lo haya hecho, sino que lo siga haciendo y que tanto la justicia como la sociedad médica y todo, como que miran para otro lado. Lo que ponen es un cemento de contacto, que bien van a conocer los traumatólogos, que es un polvo que usan los traumatólogos para fijar las prótesis, y que lo usan en muy poca cantidad porque no es para nada sano para el organismo. Y lo que hacen con eso es generar una pasta junto con el tejido graso que le hacen de la lipo y es lo que ponen. Por eso cuando uno lo ve, queda duro, queda bien durante un tiempo y cuando el organismo empieza a detectar que tiene hueso, digamos, afuera de donde tiene que tener hueso, lo quiere reabsorber porque sabe que no tiene que estar ahí, empieza a sobrecargar los riñones y vienen después los problemas de insuficiencia renal. ¡Ay, tremendo! Bueno, siempre un médico especializado, como bien nos decía Martín, con la matrícula, que sea cirujano plástico. En esto hay que seguir machacando porque, bueno, pasan después estas cosas. Martín, gracias como siempre. Y si alguno tiene alguna duda, bueno, en el cierre van todos los datos para atenderse con el doctor Martín Fernández. Presentó el micro del doctor Martín Fernández. Hope Esthetic. Cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799. Clínica Modelo.